hola qué tal amigos sean bienvenidos a crissart su canal de colecciones y de arte y hoy estamos con un increíble vídeo porque vamos a ver las mejores especiales y los tipos que existen de esta colección del mundial de catar 2022 de tres reyes incluido a la figurita de messi y no solamente eso sino que también vamos a estar viendo un poco más acerca de este mundo de lo logramado así que vamos con el vídeo muy bien amigos amigos vamos a empezar con este vídeo que me habían estado consultando bastante acerca de cuántos tipos de figuras especiales existen en esta colección de catar 2022 y que para mí personalmente son las mejores figuras especiales y pues bueno entonces como pueden ver aquí al lado derecho está mi álbum de etapa blanda aún me faltan completar algunas figuras pero ya estoy cerca de acabarlo y aquí está el álbum de etapa blanda que está bien bien chévere este es el álbum de tapa blanda que ya se los mostré también en un vídeo anterior como pueden ver está bien chévere esta tapa blanda bueno que tengo un flipbook de apoyo recuerden también que pueden ver en el apartado de lista de reproducción de mi canal este y otros así que ya sabes suscríbete para que puedas ver más contenido creativo muy bien amigos ahora sí vamos vamos al detalle entonces cuántos tipos de especiales existen en tres reyes existen amigos cinco tipos de especiales que he podido observar en esta colección desconozco si más adelante van a van a seguir sacando más tipos de figuras brillantes u holográficas pero hasta entonces yo he podido detectar cinco tipos entonces número uno les muestro el primer tipo de figuras brillantes como pueden ver todas estas son las figuras brillantes parecen como un dorado pero en realidad tienen otros colores por eso que yo le llamo brillantes pero antes de seguir también les voy a enseñar esta muestra esta muestra esta muestra de brillantes y de holográficas las holográficas como pueden ver hacen este tipo de juego a la vista como pueden ver aquí y en este caso bueno las del mate vamos a obviarlas porque estamos solamente viendo lo que es brillante como este rojo aquí este dorado este azul voy a acercar un poco más para que lo puedan ver este es un modelo por ejemplo de stickers brillantes no azul brillante naranja brillante no manejan un solo tipo de color uniforme en todo el sticker esta es una muestra que me obsequiaron de estos stickers no entonces para que ustedes puedan entender un poco más del mundo de estas figuras especiales y en la parte de atrás tenemos ahora sí lo que son holografiados no estos hologramas no que estos ya tienen mayor detalle y tienen ese juego visual no yo lo muevo y ustedes pueden ver por ejemplo este tipo de de estrellas no todos tienen forma bueno de mariposa en estos stickers acá vemos como tipo cristales cristales verdes que cambian de de color por cada lado y es como si se movieran o sea tienen ese juego visual lo que son las llamadas holográficas tienen ese juego tienen ese juego visual las llamadas holográficas no acá podemos ver como tipo aros no acá como escarcha también y entonces realmente nos encontramos con diversos tipos amigos de holográficos pero esta es una muestra para que ustedes puedan entender que es holográfico muevo y tienen también pueden ver ahí muevo y tienen ese tipo de juego visual ya de las cuales por lo menos hay unos tres tipos acá que tienen las figuras de Qatar 2022 ya entonces voy a dejar esto acá a un costado para seguir entonces con la con la muestra entonces ya sabemos que esta de acá son brillantes no son hologramadas son brillantes ya ahí no tienen ningún juego visual ya solamente se puede ver la claridad contra la luz es lo único nada más así como estas brillantes de acá no son las mismas casi ya ese es el número uno de las brillantes de esta colección ahora les voy a dar un extra otras brillantes también son estas estas de aquí estos son unos taps pues que tengo por ahí pero sirven también de muestra tienen un fondo brillante ahí lo ven son unos taps de pokemon y esta sí es una carta de tres reyes en este caso también es brillante por el otro lado es plateado y este lado es brillante pero estas cartas tuvieron la denominación aproximadamente en el 2016 de las golden card o cartas doradas no así se le llamaban estas cartas más no holografiadas muy bien esa es una pequeña muestra que les hago saber pues y obviamente no confunda con estas holografiadas entre comidas porque solamente son una imagen de tres pejerrey ya así que tengan cuidado si van a comprar eso ya estas son las de tres pejerrey y pues son unas mejor dicho son imágenes hologramadas más no son hologramadas como tal guiomel mese y luisito comunica ahí en tres pejerrey bueno muchachos seguimos entonces con el segundo tipo ahora sí de hologramas número 2 esta vez de cristales plateados estos son del tipo cristal plateado ahí pueden ver algunas personas comentaban pues que les habían tocado de diferentes tipos no es por eso que les estoy comentando ahorita cuántos tipos existen me parece que estas son las últimas que están viniendo en el en los paquetones pero eso claro puede variar porque ese es una ese es un tema pues ya de de imprenta así que estas son las holográficas cristales plateadas plateadas porque tienen ese color y la forma obviamente de cristal luego vamos con el tercer tipo número 3 este es el tercer tipo amigos no tengo ninguna suelta pero tengo acá para muestra que está en el álbum en este caso de tony cross este es el tercer tipo de holográfica en destello plateado como pueden ver ahí tiene ese juego visual tiene ese juego visual que lo hace bien chévere y que es similar a este último tipo entonces ese es el tercer tipo holográfica de destello plateado bien amigos ahora vamos con el cuarto tipo número 4 holográficas de cristal dorado así es amigos estas son las holográficas de cristal dorado y acá también tenemos la figurita de kilian vape bien chévere acuérdense que esta son las holográficas de cristal dorado y en cambio estas son holográficas de cristal plateado ya cristal dorado ese es el cuarto tipo de holográficas que me parece que están saliendo también actualmente están bien bien chéveres y ahora si vamos con el quinto tipo y último que para mí es el más más chévere de todos número 5 amigos acá tengo lo que es para mí la mejor figurita especial de Qatar 2022 es la de Lionel Messi y la que también es para mí el mejor tipo de holográfica que es este escarchado dorado o estos cristales pero más pequeñitos a comparación pues de los anteriores no este parece un poco más pequeños los cristales o escarchado pero dorado no que da la apariencia como si fuera oro y que están bien bien chéveres y este es el quinto tipo amigos es el quinto tipo que he podido diferenciar en esta colección de Qatar 2022 de 3 reyes que esta figurita por cierto la encontré como les digo suelta Nicolás de Pérola con Giron Ayacucho felizmente tuve la ayuda del señor Humberto entonces pude conseguir gracias a él esta figura no así que ahí tienen el vídeo también para que puedan comprar con él si es que le faltan algunas de las sueltas o hologramadas que ya puede conseguir a Messi y que también tengo entendido que esta hologramada es una de las primeras que salió este tipo de hologramada pero miren qué chévere está la figura amigos tiene ese efecto visual donde principalmente se aprecia el color dorado no está bien bien chévere amigos esta figurita de Lionel Messi miren qué tal calidad estas figuras en total amigos esos son los 5 tipos que existen de figuras holográficas de esta colección de 3 reyes muy bien amigos y hasta aquí el vídeo de los tipos de figuras especiales que existen de esta nueva colección del mundial de Qatar 2022 de 3 reyes ya saben que para mí son las mejores figuras especiales que existen de esta colección no olvides dejar tu poderoso like comentar y ya será conmigo hasta otro vídeo de colecciones y de arte gracias a todos amigos y chau chau conmigo conmigo conmigo